Nos metemos en la palabra de Dios, o continuamos, ¿sí? Si usted vino hace 15 días a Canaán, presenció un anuncio que tuvimos que dar, y fue la partida de nuestra nena Dani. Yo puedo hablar de cualquier cosa en este momento, sin llorar menos de esa. Les doy las gracias a todos por sus oraciones, está súper bien, está cumpliendo su sueño, está más feliz. Dice Santiago que ahora la sonrisa le llega desde la oreja hasta la otra oreja. Está feliz, pero es impresionante cómo el corazón se partió en mil pedazos, y yo lloro y la gente me pregunta, ¿por qué lloras? Y yo digo, no sé, estoy llorando porque estoy feliz, pero estoy muy triste. Y es ese desprendimiento, ¿verdad? De, durante 12 años, tener todos mis pollitos debajo del mismo techo, pero ahora ya no será más así. Y ya uno, ya el primero, o la primera salió. Y significa eso que dejo de ser papá, ¿no? Ahora viene un nuevo reto, es ser, aprender, porque no tengo ni idea cómo se hace, porque es una nueva, es una nueva experiencia. Un nuevo proceso de aprendizaje, aprender a ser papá de un adulto, y de larga distancia. Y este proceso nos continúa preparando a mi esposa y a mí, y a todos los que están viviendo procesos similares, para poder después ser padres de adultos que no forman parte de nuestra familia inmediata. Vimos en la serie de madurez que eso tiene un nombre, y se llama ser un anciano. Por eso es muy complicado ser un anciano si no hemos vivido primero esto. Y es doloroso, pero forma parte de nuestro llamamiento. Y quiero que sepa que no tengo ningún otro tema en mi cabeza ahora mismo, aparte de esto de ser papá. Y está quemando dentro de mí un mensaje que tengo que transmitir hoy. Y yo les pido que atiendan, que dispongan su corazón para atender, porque es crucial este llamado para los padres. Levátenme la mano todos los papás que hay, papás, papases o mamases. Ya ahora voy a recibir un texto, por lo que acabo de decir, estoy seguro, de todos los que están afuera que me critican la manera como yo hablo. Papás o mamás, de niños o adultos, no importa, levántenme la mano de nuevo. Y todos los que anhelan ser papás, levántenme la mano. ¿Quién fue? Jerry. Gloria a Dios, hermano. Claro que sí. Este es un mensaje para todos, para todos nosotros. Y quiero hablar muy, quiero dar una palabra de esperanza para los papás, pero al mismo tiempo entendiendo la tremenda responsabilidad que Dios nos ha dado. Yo creo que no hace falta mucho para poder ver que estamos en una guerra mortal contra las tinieblas. Yo creo que no hace falta mucho, que no podemos seguir ignorando que poco a poco lo que está pasando en este país, por haberle dado la espalda a Dios, muchas cosas, las tinieblas están abrazando la superficie de este país, en todas las esferas, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de nuestras casas. Y es una crisis. Yo creo que entienda que estamos en una guerra y que no es tiempo de dormirse. ¿Cuántos estuvieron aquí el año pasado cuando vino Irma? Ustedes recuerdan que no había horario en esa época, en esos momentos. Yo me acuerdo que yo dije, ok, yo espero que a la una de la mañana esté todo el mundo durmiendo y voy a ir a poner gasolina. Antes de salir, porque todo el mundo estaba tanqueando. La fila de la gasolinera a la una de la mañana daba tres vueltas a la manzana. Y todo el mundo en cualquier momento, porque no había una conciencia de que no era tiempo de acostarse a dormir. Es un asunto de supervivencia. Pues de esa misma manera vamos a tener que ver lo que está ocurriendo. Porque nuestras familias, la familia de la fe, está muriendo en medio de esta guerra. Son demasiados los hijos que están siendo afectados por la mediocridad, por el adormecimiento de la iglesia. Y es muy fácil que nosotros lleguemos aquí un domingo y digamos, pidamos ayuda o pidamos oración por alguno de nuestros hijos, porque está tomando malas decisiones. Y si yo le pregunto a las personas, pero ¿a qué le atribuyes tú lo que está ocurriendo? La escuela. El colegio. Tremendo. Dios. Ahorita nos metemos ahí. Las escuelas. Desde el momento en que se cerró la Biblia y todo eso es verdad. Entonces, a ver, si Cristo no está gobernando las escuelas, ¿quién la está gobernando? Satanás, el príncipe de las tinieblas. Y usted sabe que está permitido cualquier cosa menos la palabra de Dios en las casas, en las escuelas. En países como Colombia, en donde hasta hace muy poco el ministro de educación era homosexual, vinieron a implementar a la fuerza una cosa que se llama la ideología de género. ¿Qué significa la ideología de género? Que un papá no le puede decir a sus hijos, a un niño, él es niño o él es niña, sino que el niño tiene la libertad de escoger qué sexo es. Y comenzó toda esta basura de infiltrarse. Y es muy fácil que entonces como papás, digamos, es por culpa de los colegios que está pasando esto. Pero hemos estudiado aquí en Hay Esperanza, que eso es un mecanismo de defensa que se llama proyección. ¿Qué es la proyección? Yo no tengo ningún problema, en mi casa no hay ningún problema, tú eres el problema. Y es muy fácil, no se requiere ningún tipo de madurez para echarle culpa a las escuelas o a cualquier otro. O los amigos, es que desde que se comenzó a reunir con la familia de fulanito, en la iglesia, esos niños están endemoniados. Y entonces ahora están contaminando a mis hijos. Proyección, proyección. O si no, en los medios de comunicación, la televisión. Por supuesto que los medios de comunicación están siendo gobernados por las tinieblas también, dirigidos por las tinieblas. Y todo eso forma parte de todo esto de lo que estamos viviendo. Pero gracias a Dios, no estamos, escúchenme, el mensaje de hoy es, no estamos amarrados de brazos. No somos unas víctimas de lo que está ocurriendo. Todo eso está sumando al problema, pero gracias a Dios, ahí no radica la solución del problema. Quiero que entienda que el problema en las escuelas no va a cambiar, el problema en los medios no va a cambiar, y las amistades tampoco van a cambiar. Dios nos ha entregado la responsabilidad a nosotros los papás. Así que es tiempo, papás, de levantarnos a pelear por nuestros hijos. Y yo quiero que no reciban, no pueden recibir este mensaje como un mensaje condenatorio, sino una exhortación a salir del adormecimiento en el que estamos y peleemos por nuestras familias, por nuestros hijos. Las tinieblas se metieron en nuestra casa. Por eso el mensaje le puse, guardianes de nuestra casa. ¿Quién está cuidando la puerta de nuestra casa? Quiero que sepa que los únicos responsables somos nosotros, los papás. Y en vano será. Así como cuando llega una esposa el sábado responsabilizando al marido por toda la desgracia que está viviendo en la casa, y le decimos que eso no tiene ningún fruto, porque eso se llama protección, y de que haya esta negación, de la misma manera está ocurriendo con nosotros. Y quiero que entiendan que en medio del adormecimiento y la mediocridad en la que estamos, o sea que hoy lo que estoy queriendo decir es que la mayoría de los cristianos hoy en día no se sabe si pertenecen a la luz o a las tinieblas. Porque tienen una mezcla de todo. En las casas uno entra y uno, no es fácil detectar, esta familia pertenece a la luz, al reino de Dios o al reino de las tinieblas. No es claro. Hay una mezcla, hay una fusión y se ha hecho muy sutil. Y no solamente en las casas, sino dentro de la iglesia. Y de eso quiero que hablemos hoy. Así que, ¿están listos para escuchar ese mensaje? Hemos hecho bautizos aquí en Canaán y realmente es triste. Y les voy a abrir mi corazón como pastor. Después de, es el año 99 que me ordenaron allá en Colombia. Porque estaba desordenado, decían. Hemos visto muchos niños llegar a las iglesias. Y los papás con muchos anhelos de ver crecer a esos hijos y convertirse en hombres y mujeres de Dios. Pero nosotros sabemos que unos cuantos años cuando llega la adolescencia, algunos de esos niños se van a desviar. Y durante todos estos años lo hemos visto. Y fíjense, hay papás que no vienen a la iglesia y están lidiando con la rebeldad de los hijos y están esperando que de alguna manera mágica el ministerio de jóvenes o los ministerios de niños en dos horas conviertan a esos rebeldes en unos angelitos de Dios. No va a ocurrir. Es imposible. No es responsabilidad de la iglesia. No es falta de unción en la iglesia. No es falta de programas en la iglesia. Nosotros simplemente contribuimos. Solamente lo que podemos hacer es contribuir con algo que tiene que estar ocurriendo dentro de la casa. Y ellos pueden venir todos los domingos a la iglesia. Y si están viendo algo diferente en la casa, si no hay protección en la casa, si no hay nadie protegiendo las murallas y las puertas de las casas, las tinieblas entran, el mundo entra y no hay nada que como iglesia podamos hacer porque se sale de nuestras manos, se sale de nuestro dominio. Es responsabilidad de los padres. Y ustedes podrán echarle toda la culpa entonces, no solamente al colegio, no solamente a las amistades, pasando por los medios, sino aún a Canán. No hay unción. Y por culpa de la unción o de la ausencia de ella, entonces a mis hijos les está pasando lo que les está pasando. Proyección igualmente. Y quiero que sepa que a mí me va a doler. ¿Pero a quién le va a doler más? Si un hijo de ustedes se desvía, a los papás. Y quiero que sepan, escúchenme lo que les voy a decir con todo mi respeto y el amor que se merecen. No voy a poder querer yo más la restauración de sus hijos que ustedes la restauración de sus hijos. Y las iglesias están llenas de papás buscando un avivamiento. Aquí como que no se siente, esto está muy plain. Vamos a un lugar en donde caiga oro del cielo, del celorazo. Escarcha y ¿qué otras cosas? Aceite. ¿Cómo? ¿Y ustedes por qué saben tanto del tema? Y buscando moveres poderosísimos del Espíritu Santo y salimos muy edificados de esas campañas de avivamiento tremendo, brutal, espectacular y no tenemos ni idea de qué está pasando con nuestros hijos. El verdadero avivamiento comienza en nuestras casas. Y el verdadero avivamiento consiste en reconstruir las murallas y cerrar bien las puertas de nuestras casas. No es posible. Estoy queriendo decir, el llamado no es hacer unos fanáticos religiosos aislados del mundo. Ese no es el llamado que Dios le ha hecho a la iglesia. Jesús dijo que estaríamos en el mundo y en el mundo viviríamos aflicción. Y el llamado, como lo compartí hace 15 días, nuestro, no es ser luz aquí adentro. Es ser luz allá afuera. Pero para que podamos ser luz allá afuera, aquí solamente puede haber luz. No puede haber luz mezclada con tinieblas ni en nuestros hogares tampoco. Porque lo que termina ocurriendo es que cuando todo eso se mezcla, salimos afuera creyendo que somos unas tremendas antorchas y lo que somos, somos unos fosforitos que cuando hacen, nos apagamos. Aquí dentro tiene que haber luz y tienen que estar las murallas y vamos a ver neemías. Las murallas tienen que estar bien cerradas para que las tinieblas no entren y de igual manera tiene que ocurrir en nuestras casas. Tiene que ocurrir en ambas maneras para que entonces podamos ser, no fanáticos, sino radicales en las verdades de Dios. Y solamente de esa manera podemos ser luz allá afuera. ¿Y qué es lo que está pasando? Las tinieblas se metieron dentro de la iglesia. Y desde cuando Brother Mickey estaba vivo, tuvimos estas conversaciones. Y él me decía, Jaime, veo tinieblas densas cubriendo la faz de la tierra. Y él me decía, y no es el mundo, las tinieblas vienen de dentro de la iglesia. Y Dios nos ha llamado a ser el remanente del pueblo de Dios. Y somos punticos de luz que salen de en medio de las tinieblas, porque es que todos venimos de ahí, de esas tinieblas religiosas. Punticos de luz que salen de en medio de las tinieblas. Y esa luz atraerá a los que escojan la luz. Entonces, diga conmigo, aquí no puede haber tinieblas. Y en mi casa no puede haber tinieblas. Porque el llamado no es estar encerrados aquí, estar encerrados en nuestra casa. Nuestro llamado es salir, pero para hacer luz allá afuera. Pero si nos ven, ¿qué sentido tiene que nos metamos aquí y esto sea lo mismo que allá afuera? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuántos han escuchado despacito? Ah, no, los super espirituales. ¿Honestos? Despacito. Miren lo que dice. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. No se las voy a cantar. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, despacito, quiero desnudarte a besos. Despacito, firmo en las paredes de tu laberinto. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. ¿Qué son tinieblas en las casas? Que esa porquería entró. Y nosotros y nuestros hijos la estamos cantando. Y felices, y suena, y nos ponemos a bailar. Y muchas veces estamos repitiendo como unos loros y no tenemos ni idea de lo que está diciendo. Y peor aún, entonces eso entró a la iglesia. Y me mandaron un video, me dice, ¿qué opinas de esto? Entonces resulta que el corito dice, Pedrito, Pedrito, ya cantó el gallito y tú me has negado poquito a poquito. Y creemos que porque hemos cambiado la letra, le metemos un Jesús por ahí. Entonces no está entrando el espíritu por el cual fue creada esa basura a nuestras casas y a nuestras iglesias. Eso es tinieblas dentro de la casa de Dios. Miren, Marcos Brunet dice, Dios creó la música para que lo alabemos a Él. Y Satanás se robó la música para hacer toda esta porquería que estamos viendo desde que somos pequeñitos, desde antes que naciéramos. Y cómo es posible, eso habla de nuestra mediocridad como cristianos, que para poder atraer gente en el reino de Dios, tengamos que coger la música creada por las tinieblas, ponerle mensajes espirituales para que entonces el pueblo de Dios pueda motivarse a alabarle a Él. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está el poder de Dios? Pero cuán poderoso es cuando un hijo de Dios es inspirado por el Espíritu Santo y nacen melodías que vienen del corazón de Dios. No podemos continuar en esa mediocridad. Ustedes escucharon la letra, la versión cristiana. Pedrito, Pedrito, ya cantó el gallito y tú me has negado poquito a poquito. Y de ahí continúa. ¿Hay otras versiones? Tienes que decir algo. Una nota del general, yo me acuerdo de él. Para él fue un trofeo. El panameño. El panameño, el general, que reconoció que fue un trofeo que Satanás le dio cuando le entregó el reggaetón. Pero él ya se convirtió. Entonces, familia, miren, escúchenme lo que quiero decir. Podemos ya de la culpa al que queramos. Pero realmente todo comienza cuando entonces asumimos nuestra responsabilidad. Vamos al libro de Nehemias capítulo 9. Ahora sí vamos a comenzar el mensaje. Nehemias capítulo 9, versículo 34, dice. Escuchen esto. Nehemias capítulo 9, versículos, vamos a leer del 34 al 37. Dice así. Pero lo que ocurrió, el contexto, fue que hubo generaciones del pueblo de Israel que estuvieron fuera, estuvieron exiliados y volvieron a reconstruir las murallas de Jerusalén. Y lo que encontraron, porque no había muros, y Jerusalén representa la iglesia de Cristo hoy. No había muros. Entonces, como no había protección, no había puertas, no había murallas, todas las tinieblas habían entrado, habían desolado por completo la ciudad. Y dice entonces, versículo 34. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, Señor, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Pero ellos, ¿quiénes? Nuestros padres, nuestros sacerdotes, nosotros. Pero ellos, en su propio reino, con los muchos bienes que tú le diste, con la espaciosa y rica tierra que tú pusiste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí, como resultado de todo eso, nosotros los hijos de ellos somos esclavos. Y en cuanto a la tierra que tú diste a nuestros padres para comer de sus frutos y de sus bienes, he aquí, hoy somos esclavos en esa tierra. Y su abundante fruto de nuestra tierra es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados. O sea, que ¿quiénes están disfrutando el fruto de esta tierra que nos pertenece a nosotros, el reino de Dios? Otros. Los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place y en gran angustia estamos. Pero creo que lo que centra todo esto es en el versículo 37 cuando dice, todo esto ha ocurrido a causa de nuestros pecados. Yo destruí a mi familia, no había puertas, no había protección en mi casa, yo traje las tinieblas a mi casa, yo destruía a mi esposa, yo destruía a mis hijas. Dios me dio la oportunidad de reconstruir las murallas para reconquistar el corazón de mis hijas. Para poder hacer uso de esa oportunidad, yo tuve que reconocer lo que yo había hecho. Porque si pretendemos que no hemos hecho nada, eso se llama negación, y le seguimos echando la culpa a la música, a la iglesia, a los medios y a las amistades, entonces no va a pasar nada en nuestras casas. Algún día no vamos a estar. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que algún día no vamos a estar con nuestros hijos? ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Qué va a hacer de las generaciones que vienen después de nosotros? Si nosotros no nos paramos firmes y los entrenamos para esta guerra que cada día está acrecentándose más. ¿Qué va a hacer de ellos? Me podrán echar la culpa toda la vida. Pero no va a servir de nada. No va a pasar absolutamente nada. Entonces, aquí hay algunos papás que ya sus hijos salieron y están viviendo un montón de consecuencias. ¿Qué podemos hacer por ellos? Pues es tiempo de orar. Es tiempo de reconocer. Es tiempo de arrepentirnos de todo lo que hicimos mal y de lo que no hicimos y suplicarle a Dios que tenga misericordia de nosotros y de ellos. O podemos seguir culpando a los demás diciendo, pero yo hice todo bien. O si tienen a sus hijos y sus hijos apenas están comenzando a tomar malas decisiones, ahora no es venir, agarrarlos por el pelo y traerlos de fuerza para la iglesia todos los domingos. Es con sabiduría, guiados por Dios, reconocer lo que estamos haciendo y pedirle al Señor estrategias. Y para eso estamos como iglesia. Y caminamos juntos apoyándonos en ese proceso de poder reconquistar el corazón de ellos que todavía tenemos cerquita. No importa la edad que tengan, siempre vamos a ser una influencia muy poderosa sobre la vida de nuestros hijos. Y sobre todo si tenemos a Dios de nuestra parte. Amén. Llevátenme la mano a los hombres que hay aquí. Ustedes y yo somos un milagro. Miren, hay una crisis en la hombría como yo nunca antes la había visto. Y quiero que entiendan que tenemos una responsabilidad muy grande en rescatar la hombría, la verdadera hombría. Hay muy pocos hombres hoy sobre la faz de la tierra, hombres de verdad, verdad, de acuerdo al diseño de Dios. Ahora que estuvimos dejando a la nena en Orlando, yo no sé, yo estaba como tan apercibido del mundo alrededor mío. Yo decía, ¿dónde están los papás de estos niños? La cantidad de parejas homosexuales locos, pero pareciera que venían recién salidos del mismo infierno. ¿Dónde están los papás de esos niños? Y qué impresionante ver la fragilidad de los hombres hoy en día. Yo puedo hablarle hoy más fuerte a una mujer que a un hombre porque se me desmoronan en frente de mis ojos. Pero Dios me ha prometido que mis ojos verían una generación de hombres de verdad, verdad, que se levantan, maduran. Son sacerdotes, son papás, son hijos, son hombres que están dispuestos a hacer lo que sea por proteger sus casas. Y por eso, hombres de Canaán, a finales de noviembre, principios de diciembre de este año, nos vamos al primer retiro de hombres en Donklen. Jueves, viernes y sábado. Ya les vamos a dar las fechas muy próximamente. Ayer dimos un anuncio, pero parece que tenemos que hacer un ajuste en la fecha. Pero nos vamos a ir y vamos a tener un tiempo de formación y vamos a causar una revolución en la hombría. No podemos seguir teniendo copos de nieve dirigiendo la casa. Que por cualquier cosa se desaparecen. Apenas sube la temperatura, ¿qué le pasa a la nieve? Esos son los hombres hoy en día. Y Dios nos necesita a todos nosotros para poder hacer... Liliana sabe la carga que tengo en mi corazón. Y Dios me hizo hombre en ese lugar. Y no se aprende a ser hombre sentado escuchando una prédica de media hora un domingo. Pero voy a ver a esos hombres. Hoy en día, hombres que están viendo la necesidad en su casa, los muros están desolados y no hacen nada al respecto. Pero viven una generación de hombres que no se irán más de la casa huyendo de su responsabilidad porque tienen la madurez de un bebé. Vamos a ser hombres de verdad, verdad. Y vamos a transformar una cultura. Hoy ser hombre ya dejó de ser políticamente correcto. Busca en Nehemias capítulo 7, por favor. ¿De qué sirve? Pregunta. ¿De qué sirve? Si en medio de toda la crisis y devastación que estamos viendo y viviendo allá afuera, ¿de qué sirve que vengan familias a la iglesia, que vengan hombres buscando algo de Dios y haya líderes tan inmiscuidos en sus propias tinieblas, que para tenerlos ahí sentados esos hombres y seguir recibiendo sus recursos financieros, no los confronten y les patrocinen su pecado? ¿De qué sirve entonces que vengan? ¿Cuál es el propósito? Lo único que tienen es tener vacas sagradas, intocables y permiten que sigan destruyendo sus vidas. Yo digo que las murallas cayeron y las tinieblas están dentro de la iglesia y no puede seguir siendo así. No puede seguir siendo así. Que la música dentro de la iglesia, hoy en día la gente se esté estrellando, body slamming dentro de la iglesia, como si fueran unos locos desquiciados, eso es una burla en contra del Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo creer que estemos buscando eso, que estemos buscando eso y nuestros hijos se estén perdiendo. ¿Cuál es la lógica de todo esto? El hombre del avivamiento se llama Nehemias y el avivamiento realmente, el tiempo de la celebración vendrá después que levantemos de nuevo los muros, pongamos guardianes en las puertas de nuestras casas y de nuestra iglesia. Veamos el resultado de eso y entonces disfrutaremos del verdadero avivamiento de Dios en nuestra casa y en el reino de Dios en nuestra iglesia, en nuestras comunidades. ¿Por qué hay tantas tinieblas dentro de la iglesia? Porque si en mi casa hay tantas tinieblas, si yo no puedo ver, no puedo discernir qué es de Dios y qué no es de Dios, entonces vengo a Canaán y todo me parece normal y chévere y no confrontamos. Miren lo que dice la Biblia, Nehemias 7, versículo 1. Nehemias 7, 1 lo tienen. Dice, aconteció que finalmente cuando la muralla fue reedificada y había, dice Nehemias, yo asentado las puertas y habían sido designados, escuchen, los porteros, los cantores y los levitas. Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y a Ananías, comandante de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos y les dije, y les dije, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Ellos, los porteros, los cantores y los levitas, los que estamos aquí, todos nosotros, fueron los designados para cuidar, proteger, resguardar las murallas que se habían levantado y las puertas y determinar qué era lo que entraba o no a la ciudad que representa la iglesia. ¿Qué está queriendo decir el mensaje? Que no es responsabilidad únicamente mía del pastor Juan Carlos, del pastor Damián y del pastor Ramón Ayala. Es responsabilidad de todos nosotros y dice que las puertas solamente se abrirían a plena luz del día solamente en medio de la luz para poder discernir qué es lo que entra a esta nuestra casa. Y ustedes, escúcheme familia, Dios los está haciendo responsables de poder, de vivir tan en la luz para poder discernir. Espérate un momentico, esto no es de Dios. Yo no estoy hablando de los caprichos de que no me gusta esa música, Dios me dice que la cambien. Yo no me estoy refiriendo a eso. Estamos hablando de una relación genuina con Dios, asumir la responsabilidad que tenemos y poder con respeto y con amor confrontar cuando veamos que algo no es de Dios. Y esta semana dos personas me confrontaron así y yo las bendigo y las felicito por haberse atrevido a hacerlo. Me dijeron las cosas en Canaán no son como antes y me confrontaron en amor. Hay muchos principios que se comenzaron a diluir, sobre todo hablando de hace año y medio y llevamos año y medio fortaleciendo de nuevo reestructurando o fortaleciendo los cimientos de nuestra esencia como comunidad. Y Dios los usó para mostrarme y yo necesito que ustedes hablen y si ustedes ven aquí algo que no es de Dios, usted tiene la responsabilidad de hablar. Díganle que está al lado suyo. Tienes la responsabilidad de hablar. Escúchame, escúchame, escúchame. Dios me ha dado una ayuda idónea. ¿Cómo se llama? Escúchame, escúchame. Liliana sabe que yo la escucho y la valoro y la respeto y respeto muchísimo la relación que ella tiene con Dios y el discernimiento que el Señor le ha dado. Ella sabe que cuando ella me habla, yo escucho. O sea que ella tiene una tremenda responsabilidad de qué es lo que me dice. Porque lo que me puede decir puede venir de Dios o puede venir totalmente de su carne. ¿Me hago entender? ¿Y de parte de quién habla entonces una ayuda idónea? Ok, Dios les está dando a ustedes la misma responsabilidad en este lugar. O sea que no pueden venir con caprichos carnales porque no vamos a producir absolutamente nada. es aquellos que están orando y vean algo que no es de Dios. Yo les pido que ustedes hablen. ¿Van conmigo? Porque aquí tiene que haber luz. Porque esto es centro de entrenamiento. Entrenamiento y formación para hacer luz allá afuera. Y para que ustedes puedan, denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Para que ustedes puedan discernir la luz entonces en este lugar ustedes tienen que vivir en la luz en sus casas. Entonces, si ustedes ven que hay que voy a ponerla suave. Si ustedes ven que en sus casas quieren entrar las tinieblas y si ustedes ven a sus hijos cantando despacito y bailando despacito dentro de sus casas y Dios les da alguna revelación y ustedes expulsan las tinieblas con sabiduría y misericordia de dentro de su casa entonces si llega aquí el ministerio de alabanza a cantar una versión cristina de despacito entonces ustedes van a decir un momentico espérate, espérate ¿qué es? Si antes las canciones aquí eran evidentemente inspiradas por el Espíritu Santo entonces ¿qué van a hacer? hablar pero si ustedes están en tinieblas allá y entonces vienen aquí las tinieblas ocurrirá como en ese video que vi que cuando comenzó la melodía inicial de la canción hubo histeria en la iglesia no será así en medio de nosotros yo no vine para jugar a la iglesia nosotros no estamos aquí para jugar a la iglesia Dios me permitió no morir y me entregó un llamado y este llamado el propósito de mi vida tiene que producir un cambio que permanece un impacto real no formar parte de las mismas tinieblas vamos a seguir leyendo entonces dice el versículo 3 estamos en Neemías 7 y les dije a ellos no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol tiene que haber luz tiene que haber luz y dice y les dije perdón y estando todavía los porteros en sus puestos se cerrarán y atrancarán las puertas ¿quiénes son los porteros? vengan conmigo nosotros y escuchen escuchen esto dice y designar designar también guardias de los habitantes de Jerusalén unos estarán en su puesto de guardia y estarán verificando el acceso dentro de la iglesia pero dice también y otros estarán delante de su propia casa o sea que ¿quiénes somos los responsables de proteger nuestra casa? nosotros ¿y quiénes somos los responsables de proteger nuestra iglesia? nosotros eso significa que vamos a ser una secta eso significa que vamos a rechazar a los demás eso significa que vamos a negar el amor a los demás no aquí tiene que haber luz para que todo eso entonces pueda ocurrir para que el amor incondicional de Dios pueda seguir estando presente en medio de nosotros para que el poder de Dios se siga manifestando en medio de nosotros y podamos impactar con ese poder sobrenatural allá afuera pero si no formamos parte entonces de lo mismo que está pasando allá afuera y no vamos a hacer ningún impacto estamos aquí alabando al Señor y como no hay poder y no hay cambio en nuestra vida nuestros hijos rebeldes allá afuera se están rebeldizando y se están riendo de lo que nosotros estamos haciendo aquí adentro y ellos perdiéndose no duermen en la casa y donde están los papás bailando despacito dentro de la iglesia o buscando que les calcen las muelas porque no tienen plata para ir al odontólogo o buscando que caiga oro del cielo les quiero dar una palabra que está en Isaías 44 y es lo que me ha mantenido en pie durante esta semana ahora que mi hija se fue Isaías 44 versículo 1 y con esto voy a terminar cuántos quieren ver a sus hijos crecer permanecer en la luz convertirse en hombres y mujeres de Dios qué precio están dispuestos a pagar ustedes para que eso sea así qué precio están dispuestos a pagar porque es responsabilidad de cada uno qué precio están dispuestos a pagar por reconquistar el corazón de aquellos que están comenzando a desviarse que están comenzando a manifestar síntomas de rebeldía cuál es la definición de rebeldía aquí en Canaan la incapacidad que tiene un individuo o un niño de someterse a la autoridad de un papá en el que no puede confiar entonces la manera como eso se ve es rebeldía lo repito es la incapacidad que tiene un niño de someterse a la autoridad de un papá de una mamá en quien no puede confiar entonces asumen la responsabilidad de su propia vida hace las cosas a su manera tenemos una gran responsabilidad no toda pero tenemos una gran responsabilidad nosotros como papá como papás de esta rebeldía de nuestros hijos entonces qué precio están dispuestos a pagar están dispuestos a orar por ellos interceder por ellos todos los días a estar ahí cuando ellos necesiten hablar que tengo una reunión no pero papi es que necesito hablar ahora porque después no puedo porque tengo que trabajar porque ya creció no porque es que son las 2 de la mañana miren yo entiendo que ahora lo entiendo así y le pido a Dios que me dé las fuerzas para lograrlo si mi hija Daniela me llama me pone un mensaje o me llama a las 2 de la mañana que Dios me provea la capacidad las fuerzas para levantarme atenderla escucharla y ministrarla a esa hora y si tengo que coger un bendito carro e irme para Orlando para abrazar a mi hija tengo que hacerlo ya Dios me dio las fuerzas una vez cuando Liliana lloraba a las 2 de la mañana estando en Donklin no viene de nosotros esa fuerza no viene de nosotros pero tenemos que estar dispuestos a por lo menos pedírsela al Señor más ahora escucha Jacob siervo mío Israel a quien yo he escogido usted quiere entender el Nuevo Testamento muchas veces tenemos que ir al Antiguo Testamento primero dígale esto este mensaje es para mí porque yo soy el pueblo de Dios formo parte del pueblo escogido adoptado del Señor así dice el Señor que te creó que te formó desde el seno materno y que te ayudará diga conmigo Él me va a ayudar no temas Jacob siervo mío ni tú Jesurún Jesurún significa mi amado Israel no temas mi amor no temas a quien he escogido porque derramaré agua sobre la tierra sedienta quien ha encontrado agua en los brazos del Señor para muchos de nosotros esta palabra ya se cumplió para otros está a punto de cumplirse derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca yo me acuerdo cómo era mi vida mi vida no es así y no volverá a ser más nunca así dice derramaré mi espíritu sobre tu posteridad o sea sobre tus hijos cuál es mi posteridad lo que viene después de mí derramaré dice el Señor derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua cómo se ve un sauce a la distancia llamativo verdad frondoso ellos brotarán de entre la hierba en medio de todas estas tinieblas ellos brotarán como sauces junto a corrientes de agua y uno de ellos dirá yo soy del Señor otro invocará el nombre de Jacob y otro va a escribir en su mano del Señor soy y se llamará con el nombre de Israel yo todos los días estoy orando Señor ya hice lo que podía hacer cometí demasiados errores pero tú me diste la oportunidad y en medio de mi imperfección hice lo que pude y tú lo sabes mi hija Daniela está en tus manos y tengo la responsabilidad de seguir criando dos más y este tiempo va a terminar tenemos que aprovecharlo cuando yo no esté más veremos el fruto líbrenos Dios de que adoptemos estrategias mundanas no mundanas oscuras satánicas para atraer personas al reino de Dios Dios nos libre Dios nos libre de que las tinieblas entren a este lugar para quedarse y oro que esta es una comunidad para que esta sea cada vez más una comunidad que aprenda valore aprecie se abrace a la luz de Dios y seamos radicales radicales ahora lo entiendo cada vez más que nunca cuando recién convertido escuchaba señor asmo radical cantaba Marcos Witt no fanáticos religiosos radicales eso es totalmente diferente que estamos viendo en nuestras casas que tipo de televisión estamos viendo en nuestras casas porque es normal y nuestros hijos se están insensibilizando totalmente a las tinieblas que los están abrazando mi familia mi esposa y yo donde está Liliana cuando veo dice dijimos si mis hijas no pueden ver algo entonces nosotros tampoco porque si no es bueno para ellas para nosotros tampoco están dispuestos a orar esta oración hasta que la veamos cumplida nuestros hijos dirán saldrá por sus bocas yo le pertenezco al Señor y ellos crecerán y sus vidas serán fructíferas llamativas árboles frondosos y mostrarán la vida de Dios Dios se encarga de hacer eso nosotros hagamos nuestra parte seamos fieles al Señor Padre yo quiero darte las gracias gracias por tu inmenso amor Señor porque sabemos que tú no estás jugando yo conozco Señor el dolor que tiene un padre cuando ve a sus hijos desviarse conozco el dolor de un padre humano pero sé que no puedo ni siquiera dimensionar lo que tú sientes al ver a uno de tus hijos de tus pequeños Señor desviarse y tú nos estás llamando a todos los estás llamando a todos de vuelta a casa y nos has entregado una misión como la iglesia de Cristo como tu cuerpo sobre esta tierra como tus representantes como tus embajadores en medio de esta guerra nos has hecho un llamado y te pedimos perdón por haberlo ignorado Señor por nuestra tibieza por nuestra mediocridad porque hemos sido unos irresponsables inmaduros y continuamos a los 50, 60, 70 años buscando nuestra felicidad nuestro propio bienestar y nos hemos olvidado de aquellos que nos has encomendado Señor nos has llamado a ser representantes de tu amor sobre la vida de nuestros hijos y no le hemos hecho bien y hoy te pedimos perdón y te suplicamos que tengas misericordia de ellos de misericordia de nuestra familia Señor y cumple todas tus promesas en nuestras casas y capacitanos entrenanos para poder levantar las murallas Señor nuestras casas necesitan tener murallas nuestra iglesia necesita tener murallas los países necesitan tener murallas no podemos seguir permitiendo el acceso indiscriminado de los tinieblas Señor como si les pertenecieran a ellos nuestros hogares danos la fuerza para levantarnos y convertirnos en hombres y mujeres de Dios radicales que seamos conocidos por los radicales que somos y porque tu poder se manifiesta en nuestras vidas nuestras familias tu prosperidad Señor tu amor que podamos atraer entonces aquellos que están en tinieblas y ven luz en nosotros Señor tu palabra nos promete a lo que se llama la corona inmarcesible de gloria y sé que tiene que ver esa corona con la labor que hagamos aquí en la tierra de formar el carácter verdadero de Cristo en la vida de otros seres humanos anhelamos esa corona la recompensa viene después en la eternidad contigo yo bendigo esta comunidad Señor yo declaro que seguiremos viendo familias restaurarse hijos pródigos volver a las casas arrepentidos papás inmaduros que se convertirán en hombres de Dios mamás inmaduras temerosas que se convertirán en mujeres de Dios mamás que les darás las fuerzas para ser papá y mamá porque no hay papá en la casa y tú les darás todo lo que necesitan para proveer todo lo que sus hijos necesitan porque tú eres Dios y tú eres capaz de hacer cualquier cosa Señor veremos la hombría ser restaurada hombres que entiendan que no es tiempo de gritar bailar y celebrar sino que es tiempo como en la época de Nehemias que asumieron la responsabilidad de reconstruir las murallas y agarraron pico y pala y se pusieron manos a la obra y yo veré esta realidad en medio de nosotros y cada vez vamos a ser más convencidos radicales yo los bendigo a ellos Señor con una semana de tu prosperidad una semana de mayor crecimiento una semana en medio de todas las tormentas y conflictos que tengan que seguir enfrentando en donde tu paz sobreabundante tu gozo sobreabundante Señor los abrace y los haga sentir seguros de que tu presencia está en medio de ellos nosotros te adoramos en este lugar Padre exaltaremos tu nombre por siempre Señor en esta tu casa esto te pertenece a ti la rededicamos a ti Señor gracias gracias por tu presencia en medio de nosotros en el nombre de Jesús Amén Amén Dios los bendiga Amén